Brasil, Chile, el himno de Brasil señores Allí está Brasil posando para los fotógrafos Duracani Esteban Pávez, Cario Osorio con el 8, con el 10, Víctor Davi André Paquetá en el doble 5, Sabiño, Rafinha, Rodrigo, más Herrera con mucha experiencia, hablando con los dos capitanes Venezuela, se nos viene, Chile, Brasil, Brasil, Chile Sabiño, va saliendo Chile, el equipo de Ricardo, ahí falta, infracción Centro para Varga, va llegando Varga ¡Gol! De Chile, al minuto 20, miró a Vargas, miró a Vargas, y lo miraron nomás Sí, Van Van, sí, Van Van, Chile 1, Brasil 0, qué comienzo que tenemos, Lombarde Está en crisis Brasil Adentro, quiere Dávila por afuera y falta infracción Amarilla se vio adentro, insiste el 10, Dávila va, enganchó el 10, sigue el 10, la metió para Osorio La metieron para Lucas Paquetá, a ver qué hace Paquetá, Paquetá para Sabiño, viene Sabiño, no va a llegar Kusevich, es buena esta, Kusevich, atención, viene Vargas otra vez por adentro Llega para buscar Maripan Jesús, por adentro va Rafinha, y este Sabiño no va a llegar El baloncito, va picando Vargas, Ederson, ¿dónde va? Ederson, ¿dónde va? Vargas en el segundo palo, Vargas en el segundo palo Estaba tratando de llegar No aparece Brasil, en esos primeros 5 lugares La Bolivia, pues otra vez viene Maripan, se entra el primer palo, va pasado Señor de la Sala, en el fondo Galdama, recupera la pelota Brasil, la metieron para Sabiño Va, hay un rebote, habrá, lateral para afuera, Lossola Llegaba Osorio, le da al arco La jugada, gran amaga acá de Osorio, sin tocar la pelota 10, pierna el 10, nada dice el árbol No compra el árbol, insiste Rodrigo Uy, menos Casi 15 minutos Brasil viene de perder frente a Paraguay El que más genera Pero si lo deja reaccionar, centro al área Entonces, vos sabés que está Méditer o no ahí, como decía Lombardi No importa, no, no importa Para mí, Sabiño, falta un montón todavía Sabiño Galdama le dice, levanta, alta, tiro libre Favorece a Brasil Le mete el codo en la cara, cuando lo quiere anticipar Rafinha, picó Rafinha, picó Rafinha Y Rodrigo, Rodrigo No sé qué cobró esa mano Grita, centro del segundo palo Llegaba Maripan Y la pelota otra vez es de Chile Brasil, señores, viene Va Rodrigo, Rafinha Jesús Sigue Jesús, tensión Viene Amner No puede llegar El envío largo de Cortés Saltará Para buscar la pelota Valdés Viene por aquí Sabiño La baja Rafinha Quiere Igor Quiere Jesús André, apuntó André Arriba para Gabriel Amner Qué buena bola que metió Amner Va Jesús Muy buen centro Con la punta del botín Maripan Tirán Se la tira No, no Para Jesús Para Rodrigo La bajó con el pecho Le quedó a Jesús La levantó Láctico tampoco podía Viene Sabiño No puede Cortés Se le escapó Ahora sí Casi 25 Estamos llevando los 29 Se van acumulando Juega muy bien Para Sabiño Sabiño enganchó Le pega a Sabiño Rebónte Un momento casi quiera de espalda Galdámez Y la mano Va a decir otra vez Y viene por adentro Igor Jesús Danilo Centro El segundo palo Llegaba Lucas Paquetá Señores El remate Con la derecha Bien tapado Viene Danilo por aquí Toca para el 10 Viene Sabiño primero No hay falco Hacia los dos lados La meterá Rafinha Viene Rafinha Centro el primer palo Lo va sacando La quiere Rafinha Levanta la cabeza Sube Danilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video